Buenos días, estimados maestrantes de la de Gerencia y Liderazgo Educacional. Como ya nos conocemos, me da mucho gusto que quienes iniciaron conmigo con comunicación educativa, estén por terminar su formación. Tenemos en nuestro módulo de Gerencia Educativa, esta reunión, este encuentro para dilucidar algunos aspectos, aclarar algunas dudas y poder realizar con seguridad nuestros trabajos y nuestras actividades a distancia y como una forma de preparación para el estudio. Vamos a iniciar con una reflexión. La dirección es como un proceso de coordinación de las voluntades y de los esfuerzos, como un modo de generar ilusión, iniciativa y autonomía, como un clima que hace posible que las plantas crezcan y florezcan. La palabra autoridad proviene del verbo latino autor, au jour, que significa hacer crecer. Este es un pensamiento de Santos Guerra. Santos Guerra es un doctor en Ciencias de la Educación, catedrático de Organizaciones Escolares y Didáctica Educativa en la Universidad de Málaga, autor de varias obras sobre organización escolar, sobre evaluación educativa y también sobre formación del profesorado. Para este ilustre pedagogo, el director no es el que piensa todo, el que decide por todos y para todos. El director no es la persona del que siempre tienen que surgir las iniciativas, sino que facilita, hace que surjan de los otros con más facilidad, frecuencia y sobre todo con un poder moral, con firmeza moral. Una dirección absorbente, centralizada y autoritaria resulta desprofesionalizante para los maestros. No les permite pensar, ni actuar, ni crecer. Es decir, que hay formas de dirigir que aplastan la iniciativa, que provocan la indiferencia, que conducen a la rutina. Unas veces, porque la dirección no, la dirección lo quiere hacer todo. Y otras veces, porque no permite hacer nada. Esto puede ser por el celo del poder. Bienvenida a esta reflexión, porque en este proceso de cambio de las instituciones educativas, como que estamos pasando por estas situaciones y este tipo de actitudes. El objetivo general de nuestro estudio y asignatura que consta en el programa de la materia es analizar los fundamentos teóricos de la administración y organización de los centros escolares para gestionar el cambio en las organizaciones educativas. Porque la tarea actual de la administración es interpretar los objetivos para traducirlos en acción organizacional para lograr la calidad de los servicios y de los procesos. Vamos a hacer una revisión y una aclaración del material de apoyo. Nosotros tenemos el texto número uno, el texto número uno, que se titula Administración y planeación de las instituciones educativas. La doctora es la doctora Lourdes Munch, quien describe a los centros educativos como principales generadores del capital intelectual y en consecuencia, sobre ellos recae la responsabilidad de responder con eficacia y calidad. Frente a esta necesidad, los autores aportan con algunos instrumentos administrativos para que el centro educativo alcance sus objetivos organizacionales con la máxima calidad. Esta obra inicia con un análisis de los diferentes conceptos y esquemas educativos para el estudio. Luego vienen las etapas, principios y técnicas del proceso administrativo y sus aplicaciones en la administración educativa. Para facilitar el aprendizaje significativo, incluye algunos casos, ejercicios de autoevaluación y ejercicios que permiten aplicar la teoría a la práctica. Esto va a facilitar el desarrollo de las destrezas del administrador educativo. Tenemos el texto 2. El texto 2, el libro, Organización y Gestión de los Centros Escolares, Dimensiones y Procesos, tiene como propósito describir las dimensiones y procesos de las organizaciones educativas vinculadas con la calidad de la educación. Está dividido en 15 capítulos, escritos por algunos autores, algunos pedagogos, María Teresa González, José Miguel Nieto, Antonio Portela y José Antonio Martínez. Este texto, coordinado por la doctora María Teresa González, tiene como propósito describir las dimensiones y procesos de las organizaciones educativas vinculados con la calidad de la educación y se lo puede considerar como un manual necesario, tanto para el estudiante universitario como para el administrador educativo. Yo lo encuentro a este texto número 2 con mayor vinculación a todo este proceso de cambio, de implementación de nuevas acciones y de también actitudes y responsabilidades por parte de los maestros y de las autoridades. Pues aquí tenemos nuestros textos que tanto en las videoconferencias como en las tutorías nos referiremos a ellos como texto 1 y como texto 2. En una síntesis podríamos decir que el texto 1 conceptualiza términos, etapas, principios y técnicas del proceso y su aplicación en la administración educativa. Algunos términos requieren un tanto de ampliación, de mayor profundidad, que de pronto lo vamos a encontrar en el texto 2 o tendríamos que acudir a una fuente adicional. En el texto 2, los 15 capítulos para nuestro estudio lo hemos sintetizado en 4. Tenemos la organización escolar que comprende los capítulos 1 y 2, el segundo capítulo 2, el centro escolar, que como una organización formal e informal, que lo definen los autores, que va del capítulo 3 al 6. El tercer capítulo, las dimensiones relacionales y culturales, del capítulo 7 al 11. Y tenemos los procesos, el capítulo 12 al 15. El primer capítulo, escrito por Nieto Gil, vamos a la clasificación normal, a la distribución según el texto, examina diferentes perspectivas teóricas de la organización escolar. Esto provee al lector de un panorama general, dados los diferentes enfoques que explican el proceso organizacional y administrativo de las instituciones. Luego tenemos el siguiente capítulo, la doctora María Teresa González propone un marco para el estudio de las organizaciones educativas que incluye al menos cinco dimensiones. Estas son la dimensión estructural, dimensión relacional, dimensión cultural, dimensión de procesos y la dimensión de entorno. Los siguientes trece capítulos se organizan alrededor de estas dimensiones y proveen al lector de una mayor comprensión de los principios y características que los sustentan. También tenemos nosotros la guía didáctica, escrita por la doctora Alida Jara. En la guía didáctica nosotros encontraremos una ampliación de aquellos temas, de aquellos conceptos que en el texto uno se los ha tratado de una forma general o de una forma rápida. Entonces ustedes pueden encontrar un complemento y la guía, obviamente, de estudio de cómo afrontar cada uno de estos textos. Vamos a revisar el fundamento teórico de estos textos de estudio y también de nuestra asignatura. Es importante tener una visión, conocer los diferentes enfoques que tras de toda esta actividad, todo este engranaje de la organización educativa, lo sustenta para optar por una de ellas. O puede ser, pues, una aplicación ecléctica de lo mejor de cada una de las teorías, como suele hacerse en la actualidad. Así tenemos nosotros las perspectivas teóricas, tenemos tres que plantean el texto número dos. La técnica, la cultural y la política. La técnica, la técnica que aborda la teoría. Entre las teorías tenemos la teoría de la gestión, el modelo de la ambigüedad y la investigación positivista. En la cultural tenemos la teoría subjetiva, la teoría institucional y la investigación etnográfica. Y en la perspectiva política, la teoría social y la teoría micropolítica, relacionada también con la investigación etnográfica. Consideramos las teorías organizativas como aquellas formas de concebir la institución educativa y de disponer convenientemente los elementos que nos componen para que concurran favorablemente en el éxito escolar. Son, como puede deducirse en una perspectiva, las formas de pensar, las formas de reflexionar, de poner en marcha lo que se considera adecuado para el centro escolar. También hay que destacar que la organización escolar es una disciplina científica que se caracteriza por un pluralismo conceptual y metodológico propio de todas las ciencias sociales. Vamos a revisar. Aquí vemos los centros, los centros escolares, los centros escolares como un conjunto de rasgos. Ahí tenemos los rasgos de los centros, están relacionados con las metas, en relación con la tecnología de la organización y principalmente con respecto a las relaciones y también con respecto a su naturaleza sistémica como una débil articulación. El centro escolar, considerado como una organización, constituye el elemento clave para el desarrollo del currículo, el aprendizaje de los alumnos y las actividades de los docentes que realizan en la institución. Este contexto está conformado por múltiples dimensiones y elementos que en conjunto constituyen la organización escolar. Estas dimensiones organizativas que constituyen el centro escolar vienen dadas por el hecho de que en cualquiera de ellas existe una estructura organizativa. Y revisando un poco más los rasgos, diremos que estos rasgos marcan la diferencia entre uno y otro centro. Es lo que le da propiedad, es lo que le da originalidad a cada uno de ellos. Hemos dicho que las metas, la relación en relación a las metas es la orientación a ciertos fines y propósitos que tiene el centro. En relación a la tecnología, se refiere a los procesos emprendidos por la organización para llevar a cabo su función. Los rasgos con respecto a las relaciones, porque el centro escolar es un organismo vivo, donde participan muchos agentes con diferentes culturas y diferentes intereses que tienen que guayuvar hacia una sola meta. Y en relación a la naturaleza sistémica, aquí presentan dos rasgos, verdaderamente. Por una parte, los elementos que lo integran, que son interdependientes entre sí, y por otra, la institución como una globalidad con atributos propios. En síntesis, podemos decir que el centro escolar es una organización compleja en la que se lleva a cabo una tarea saturada de componentes valorativos y éticos, cuyo funcionamiento no está predeterminado, y en el que la ambigüedad y la incertidumbre van de la mano, porque diariamente se presentan nuevas situaciones, disposiciones, cambios, actividades y órdenes van y órdenes vienen. Entonces, y más que nada porque es un organismo conformado por seres humanos, es lo que predomina el ser humano. Son realidades sociales que se van manteniendo y recreando. Y que los sujetos dan forma y contenido a la vida cotidiana y funcionamiento de la organización. Es importante destacar eso, que la responsabilidad del funcionamiento y de la imagen corporativa del centro lo tienen las personas. Bueno, entonces, vamos a ver el centro escolar. El centro escolar como una estructura. Aquí vemos que la estructura es la dimensión fundamental y decisiva de la escuela, considerada como una organización formal. Las relaciones entre una serie de elementos son los que definen la estructura. Pues la estructura organizativa se caracteriza por el orden de los recursos de la organización, como orden que adopta la acción que sucede en ella, y como el orden que adoptan ambos aspectos en conjunto. Entonces, decimos que la estructura es una dimensión fundamental de la escuela, considerada así como una organización formal. Las relaciones entre una serie de elementos son los que definen una estructura. Un centro está estructurado cuando están definidas las funciones y las actividades para lograr los objetivos de la organización. Se han agrupado estas actividades por áreas. Viene a ser entonces la división y la especialización del trabajo, asignando responsabilidades en su ejecución a los órganos y departamentos. Se ha dotado a cada órgano y departamento de la necesidad de tomar decisiones, de la capacidad de tomar decisiones, es decir, se lo ha empoderado con cierta autoridad. Y se ha delimitado el marco de relación con el resto de los órganos y departamentos, sean superiores, inferiores o de igual rango. También se ha dotado al departamento de los recursos necesarios para que desarrollen su función y contribuyan al logro de objetivos comunes. Y finalmente, se ha establecido a cada una de estas áreas y departamentos, los procedimientos, los sistemas y procedimientos de trabajo, así como la tecnología adecuada que haga rentable estos recursos. Recordemos entonces que estructura de la organización es como el marco formal o el sistema de comunicación y autoridad de la organización. En el diseño de la estructura, se presentan tres dimensiones, complejidad, formalización y centralización. Aquí vemos en síntesis lo que es la formalización. Las especificaciones son las especificaciones que determinan el grado de realización de la tarea. La complejidad hace referencia a la cantidad y diversidad de elementos y subsistemas o partes de que consta. La centralización es la distribución del poder, identificable en la estructura de una organización. Adicionalmente, la complejidad se refiere al grado de diferenciación en una organización. Entre mayor sea la distribución del trabajo, la diversidad y cantidad de elementos de que consta, más niveles verticales habrá en la jerarquía y entre más dispersas estén las unidades de la organización geográfica, más compleja será la relación entre las personas y las actividades. La formalización estamos indicando que se conoce como el grado de organización. Esto depende de reglas y procedimientos para dirigir el comportamiento de los empleados. Aquí estaría en relación los normativos, ¿no? Se relacionaría con los normativos. La centralización se manifiesta cuando los directivos desarrollan o cambian la función en la toma de decisiones. Esto se refiere a la distribución del poder. Es decir, en casos se tiene muy centralizado cualquier aspecto en los niveles superiores de la gerencia o en la dirección, fluyendo los problemas hacia los altos ejecutivos que deciden lo que debe hacerse, mientras que una organización descentralizada es aquella en la que el poder está disperso. En términos generales, la escuela se caracteriza por la ausencia de un poder descentralizado, aunque en la ley orgánica y en su reglamento nosotros podemos observar que un gran peso, no sólo de la actividad administrativa, sino también de la actividad pedagógica, recae sobre la primera autoridad. En este mismo ámbito, vamos nosotros del centro escolar, las estructuras para el trabajo de los profesores y para el trabajo de los estudiantes. Los equipos de profesores son de diferente naturaleza y estabilidad que se constituyen en los centros escolares. Segundo, un elemento formal de centro establecido, los equipos de maestros lo calificamos como elemento formal establecido por normativos externos. Y estos, en tercer lugar, son el contexto adecuado para el trabajo en equipo, colaboración entre docentes y coordinación del currículo de la enseñanza. Esto contrarresta con el aislamiento del profesor, que en modelos tradicionales de la organización educativa se imponía. Y cuatro, un equipo básico atiende, un equipo atiende a dos aspectos fundamentales, las relaciones y las tareas. Entendemos como, como dice VAR, como un equipo de trabajo consiste en un grupo de personas que trabajando juntas, comparten percepciones, tienen una propuesta en común y están de acuerdo con los procedimientos. En el trabajo, en equipo, los profesores y las profesoras cooperan entre sí, aceptan compromisos, resuelven desacuerdos, en discusiones abiertas. Esto no aparece automáticamente, sino que se va construyendo con la convivencia, poco a poco. Estamos hablando de una acción colaborativa, en la que la discusión no es el objetivo, sino el medio, y que las personas que desempeñan tareas directivas y de coordinación de equipos no abdican su autoridad ni su responsabilidad, ni renuncian al control formativo del trabajo de los docentes, sino que más bien asumen la responsabilidad que les compete el rol dentro de este equipo de trabajo. Aquí tenemos las estructuras básicas para el trabajo de los profesores, tenemos las estructuras de familia y alumnos, la organización del gobierno y las organizaciones docentes. Muchas evidencias destacan la necesidad del trabajo en equipo entre los maestros que comparten la educación con un grupo de estudiantes en el mismo establecimiento escolar. Esto debe estar basado en la colaboración, lo que se justifica por numerosos motivos. Aunque algunos no siempre considerados en nuestras prácticas, a lo mejor como maestros, conviene recordarles que son bien evidentes y de sentido común. En primer lugar, la acción sinérgica suele ser más efectiva que la acción individual o que la simple adición de acciones individuales. Mediante la colaboración parece más factible mejorar las ayudas pedagógicas que proporcionamos a nuestros estudiantes, ofrecer una educación más completa y una oferta más justa y de calidad. La colaboración mediante el trabajo en equipo nos permite analizar en común los problemas y tener mayores criterios. Esto estamos recalcando en las ventajas, que es lo que nosotros hemos puesto en nuestro trabajo a distancia. Proporcionar a nuestros estudiantes la educación de calidad, que sin duda merece y exigen las personas y se encuentran los normativos a quienes educamos. Exitan ciertos planteamientos comunes y también criterios y principios de actuación suficientemente coherentes con los objetivos del centro, con la planificación estratégica institucional. Estos requisitos no son posibles sin la adecuada coordinación que proporciona la colaboración mediante el trabajo en equipo. También en el centro escolar tenemos la estructura para el trabajo de los alumnos que los maestros con su experiencia, con la investigación y en relación a los contenidos que desarrolla en cada una de las asignaturas, pues lo ha ido enriqueciendo, ¿no? Y son estrategias importantes ahora en el aula y según el modelo pedagógico que se aplica en el centro también. tiene múltiples alternativas del trabajo colectivo de los estudiantes y así tenemos, en primer lugar, organización de alumnos para facilitar el aprendizaje, segundo, las formas de agrupación reflejan valores, principios, concepciones de la escuela y la educación de los estudiantes. La graduación es una vía para organizar a los estudiantes, es decir, la conformación de alumnos en grados con diferentes criterios, sean estos psicológicos, sociales o de desarrollo evolutivo de los estudiantes. Los grupos homogéneos, hay que tomar en cuenta grupos homogéneos o grupos heterogéneos de estudiantes, ahora que se da mucha atención a la diversidad, a la diferencia. Entre los principales beneficios del aprendizaje cooperativo incluye el incremento de los logros académicos que mejoran las destrezas sociales y las relaciones sociales. También podemos decir que hay una mejora en las destrezas del pensamiento, reducción de problemas de disciplina y no menos importante, la adquisición de destrezas de liderazgo en los alumnos y la preparación para la vida laboral. También podemos citar la mejora de la autoestima, el gusto por el centro y el contenido y la reducción de las discrepancias entre los alumnos de alto y bajo rendimiento, sin reducir el nivel de los alumnos de alto rendimiento, sino incrementando a aquellos que tienen, incrementando hacia la mejora, a los que tienen el bajo rendimiento. ¿Cuáles son los beneficios para los centros docentes? Los centros docentes pues están sometidos a presiones para que sus alumnos incrementen el nivel de logro. Ahora al menos que los normativos señalan pues que la mayor responsabilidad y el mayor peso de actuación recae en el maestro. Las estructuras pueden conseguir ambas cosas. Que haya pues menos dificultad en rendimiento y este tipo de discrepancias. También ofrece otros beneficios adicionales, tales como la reducción, como ya habíamos indicado anteriormente, los problemas de disciplina. Pues la mayor satisfacción que puede tener un centro es satisfacer su verdadera misión e ir trabajando hacia la visión institucional. Dado que las estructuras aportan destrezas del pensamiento, destrezas sociales y estimulan las diversas dimensiones del carácter, los centros preparan mejor a los alumnos para triunfar tanto en la vida personal como en la vida laboral. Tomando en cuenta que luego puedes, o en los espacios o en los momentos posteriores a la escolaridad, tiene que compartir siempre con personas. Dado que los agrupamientos de los alumnos en los centros se justifican entonces por la necesidad de favorecer, educar la sociabilidad, pero también por la desproporción que hay a veces entre el número de alumnos o de profesores. Pues en esto de la graduación, de formar los grados, los cursos, hay unos que son numerosos generalmente en los colegios de educación fiscal que llegan a veces hasta los 60 estudiantes. No así en los colegios particulares, privados, donde van de 15 a un máximo de 30 alumnos. También hay que tomar en cuenta la disponibilidad de espacios que a veces son limitados. En esto es importante que la institución tome decisiones en relación a la conformación de grupos homogéneos o heterogéneos. Todo esto pues siguiendo y aplicando el modelo pedagógico del centro y sus objetivos. En síntesis podemos decir que las soluciones que se adopten en los centros para agrupar a los alumnos habrá de tener en cuenta siempre la atención a la diversidad. Afrontar en el centro escolar cómo se va a trabajar con los alumnos y en qué condiciones organizativas son dos aspectos inseparables. En el siguiente tema, las dimensiones relacionales, culturales y relaciones micropolíticas. En las relaciones de las personas que forman parte de la organización escolar se ponen en juego intereses y capacidades de poder. Estas relaciones que se presentan en el plano informal o lo implícito se denominan micropolítica. Hemos decidido hacer un análisis de este tema, de estos aspectos porque es lo que se está viviendo en la actualidad en los centros educativos y muchas veces los docentes no hallamos explicación y da lugar a la incertidumbre, a los desacuerdos, a la inconformidad y un poco al desamor de la actividad, de enseñanza que estamos realizando. Entonces vamos a revisar. Que las micropolíticas se refieren al uso del poder formal o informal por parte de los individuos y los grupos a fin de alcanzar sus metas en la organización. En gran parte, las acciones políticas resultan de las diferencias percibidas entre los individuos y los grupos unidas a la motivación por usar el poder para ejercer influencias y o protegerse. Aunque tales acciones están motivadas conscientemente, cualquier acción consciente o inconscientemente motivada puede tener una relevancia política en una situación dada. Tanto las acciones cooperativas y conflictivas como los procesos forman parte del dominio de las micropolíticas. Vamos a ver aquí los elementos, los rasgos de los centros escolares y las relaciones de las micropolíticas. Nosotros vemos aquí algunos conceptos que están interrelacionados cuando en los rasgos de los centros escolares la primera importancia es a las personas. No podemos descartar la ambigüedad en las metas, los problemas en la toma de decisiones y la impresión de la tecnología lo que da lugar a este tipo de relaciones. Las micropolíticas escolares ocurren porque los miembros de la organización háblese de profesores, alumnos, autoridades, padres de familia, personal administrativo, conserjes, poseen intereses diversos, los cuales no siempre coinciden con los de la organización. Son estos intereses los que constituyen el contenido de las micropolíticas. Morgan define este término como el conjunto de predisposiciones que abarcan ambiciones, valores, deseos, expectativas y otras orientaciones o inclinaciones que conducen a una persona a actuar en una dirección o en otra. Digamos que en una dirección que no siempre está relacionada con la misión del centro más que en otra, es decir, más que en la misión de la misma institución. Entonces, veremos cuáles son estos elementos. Los elementos básicos en las relaciones micropolíticas ya hemos señalado los intereses de las personas, los grupos de interés, estrategias para lograr los fines y dinámicas de poder en la organización. Otro aspecto importante es la cultura escolar. La cultura y el clima escolar son conceptos muy relacionados y muchas de las veces se los suele confundir. Vamos a ver pues la cultura escolar es el conjunto de significados y comportamientos que genera la escuela como institución social según Pérez Gómez. Es un componente que permanece y dura y que se ha ido formando a lo largo del tiempo mismo que no es fácil de cambiar. Las mejoras del centro educativo se tiende a promover a través de la mejora del clima escolar y de la cultura escolar. Se considera de forma generalizada que la mejora de la conducta y del rendimiento académico del alumno requiere cambios en estos dos constructos. Según McBride y Brandt consideran que los términos cultura y clima se pueden identificar entendiendo que son términos que se refieren a la suma de valores prácticas y estructuras organizativas escolares que llevan al centro a funcionar y reaccionar de manera concreta ante los problemas. Se tiende a considerar la cultura como un atributo psicológico porque se refiere a las vías en las que el profesorado u otros miembros del staff de apoyo o el staff asesor trabajan juntos. Tanto el clima escolar como la cultura constituyen la personalidad de la institución que vendría a ser en otros términos es la imagen corporativa. Veremos los niveles de la cultura organizativa. Aquí tenemos las normas y artefactos que son los aspectos evidentes de la cultura organizativa. Los valores las concepciones compartidas es lo deseable para la organización. Los supuestos tácitos que son los valores interiorizados para enfrentar las demandas. Estos son los niveles de la cultura organizativa. Vamos a ver estos niveles tienen cierta profundidad unos visibles y otros no. Los artefactos y las normas. Estos son el nivel más visible de la cultura. Lo encontramos en la estructura física de la empresa, en las personas que lo integra, en su arquitectura, los muebles, los equipos, el vestuario de los integrantes, el patrón de comportamiento, los documentos, los registros, los logotipos, entre otros. Las normas constituyen las expectativas no descritas, no escritas acerca del comportamiento aceptable y acostumbrado en la institución. por ejemplo, puede ser no criticar, no llamar la atención a los colegas delante de los estudiantes y de los padres de familia. Los valores están dirigidos al comportamiento de los miembros de la organización. Son los principios sociales, filosóficos, estándares y metas los cuales tienen un valor intrínseco. Los supuestos tácitos son representaciones de las creencias que se tienen acerca de la naturaleza humana y la realidad del centro. Estos tienen la clave para entender, comprender y cambiar la cultura de la organización. Además, aparecen cuando en repetidas ocasiones se presenta una propuesta de solución a un problema que con el paso del tiempo termina en aceptarse y reconocerse como real. aquí tenemos un cuadrito comparativo en el que vamos a diferenciar los niveles de la cultura organizativa. Esto ustedes tienen que hacerlo en forma práctica en su texto. Tenemos dos niveles, el nivel superficial y concreto y el nivel profundo o abstracto. En el nivel superficial están las normas y los artefactos. Las normas como respuesta de los miembros ante las relaciones, pueden ser del exterior y las interacciones y a lo interno las interacciones sociales y profesionales. Es la expresión visible de los valores, estas normas. los artefactos. Los artefactos es la forma como la organización construye el ambiente, la decoración, los espacios y los documentos. En cambio, el nivel profundo o abstracto estarían los valores, los supuestos tácitos. En los valores tenemos como ejemplo la confianza y colaboración en el trabajo escolar, que estos vienen a ser un reflejo de los supuestos tácitos. es decir, que un supuesto con la práctica se proyecta en un valor. Valores que los supuestos tácitos son valores que se han ido interiorizando conforme los miembros de la organización enfrentan las demandas y los conflictos organizacionales. Yo le podría comparar a los supuestos tácitos como el código que nuestro organismo que los desarrolla con una vacuna los mecanismos de defensa. El momento que puede entrar el microorganismo y la persona ya se ha vacunado ya ha desarrollado los códigos internos que afloran para poder hacer frente a una invasión microbiana. En este esquema podemos nosotros tener una idea de lo que es el centro escolar y su entorno. El centro escolar no es un organismo cerrado sino contrariamente es un organismo abierto con una red de relaciones y su entorno en un mundo global. Ahora pues con la tecnología y ya las relaciones son globales. Son globales no sólo de la comunidad, no sólo locales, sino ya son planetarias. Los centros escolares y su entorno. El entorno es el ambiente, entonces decimos que es todo aquello que circunda a la organización más allá de sus límites, Volman y Den. El entorno educativo se encuentra conformado por espacios, materiales didácticos, interacciones que crean un determinado clima o ambiente que lo identifica dándole un carácter único al trabajo que distingue a cada aula. El entorno puede ser visto también como el contexto en el que vive, aprende y se desarrolla vitalmente cada niño o cada joven. Voy a hacer una aclaración que no lo hice antes. Cuando hablamos de centro escolar, no solo nos referimos a la escuela básica, sino también al colegio, al instituto, al instituto técnico e inclusive a la universidad. así se busca también la relación entre lo que se aprende fuera y dentro de la escuela, intentando que haya un acuerdo bidireccional entre la familia y el centro escolar, aprovechando los aprendizajes informales y compensando las deficiencias. Es necesario diferenciar entre el entorno objetivo y respeto al cual podemos hablar de cercanía o lejanía en el espacio y el subjetivo, es decir, aquellas realidades materiales y culturales que son reconocidas como cercanas, vitalmente por las personas y que por tanto establecen su identidad, sus intereses y en parte su accionar. Hemos dicho ya entonces que el entorno de los centros escolares es un entorno institucional y un entorno técnico, puede ser institucional y técnico, el entorno institucional es muy complejo por la multitud de elementos heterogéneos es limitativo porque opera a través de restricciones y limitaciones que están marcadas bien sea actualmente por el código de convivencia, un reglamento interno o por la ley orgánica y es dinámico, es cambiante y tiene un carácter transitorio. El entorno técnico comprende los elementos técnicos relevantes en la organización contribuye al logro efectivo y eficiente de los fines y el ambiente técnico e institucional es determinante en la organización. El éxito y supervivencia de la institución está determinado no sólo por ella mismo sino por su entorno en el que se inserta pero específicamente por la interacción que se establece entre ambos. Hablando de la supervivencia de la organización en su ambiente esto depende de dos circunstancias no necesariamente excluyentes entre sí. Primero la obtención de información y recursos en los intercambios que tienen lugar con el ambiente y segundo la legitimación de estos intercambios. Desde este punto de vista la supervivencia de la institución está dado por el logro de fines mediante los procesos técnicos. En síntesis podemos decir que en el ambiente escolar tiene lugar un entramado de relación un complejo entramado de relaciones que precisa de orden y órdenes es decir de coordinación Alexander identifica tres órdenes o estructuras básicas de coordinación estructura jerárquica basada en la autoridad estructura de mercado basado en el precio digamos en calidad de servicio educativo que nosotros damos la estructura solidaria consiste en consensos o acuerdos basados en la confianza y yo le agregaría esto en el respeto mutuo. vamos a ver en el aspecto 4 los procesos y en él tenemos los procesos de en este numeral tenemos la planificación la planificación es importante para la organización porque contribuye a forjar el estado futuro deseable para los individuos grupos organizaciones y conglomerados más amplios lo hace al definir hacia dónde ir por qué ir y cómo llegar personalmente como diferencia entre estos dos conceptos yo diría que la planeación tiene más relación con la parte didáctica y la planificación para mí está un poco más relacionada con la cuestión y con el ámbito administrativo la planificación definida como una actividad humana y social de carácter anticipatorio que desarrolla un conjunto de posibles acciones adecuadamente articuladas para poder alcanzar las metas por el grado de complejidad de planificación de la actividad de planificación necesaria es necesario conceptualizar el término desde varias perspectivas así misma señala que planificar es pensar en el futuro anticipando un programa de acciones planificar según este mismo autor dice es también actuar sobre el futuro y llegar a controlarlo es decir actuar para actuar para hacerlo posible implantando la certidumbre y adiciona y adiciona indicando que planificar es la toma de decisiones referidas al futuro es ante todo elegir y decidir mediante la determinación de acciones y sus condiciones de realización estableciendo compromisos factibles que permitan organizar cursos de acción finalmente planificar como procedimiento formalizado para producir un resultado definido sobre esta perspectiva la planificación consta de dimensiones procedimientos formalizado y el seguimiento de los resultados la formalización vendría entonces a significar descomponer articular y en definitiva realizar los procesos mediante racionalizar los procesos mediante la toma de decisiones e integrados en la integradas en la organización en cuanto a la estrategia organizacional según val ahí tengo que hacer una corrección es la a en lugar de la en según val la estrategia representa las maneras de identificar el futuro a largo plazo dentro de una organización afecta a la organización en su totalidad y contempla medidas que facilitan avances sostenibles ajusta su dirección según características del entorno es en cuanto a la estrategia organizacional es de consenso de que el éxito de buena parte de la organización depende de la estrategia desde esta perspectiva la estrategia afecta a la organización en su globalidad tiene que ver con los progresos que la organización hará a largo plazo contempla medidas que permite que los avances sean sostenibles y toma en consideración las características del entorno en el que está inserto aquí tenemos en cuanto a la planificación la definición es una actividad que desarrolla un conjunto de acciones para alcanzar las metas y también entendida la planificación como proceso es una secuencia de fases imbricadas con efecto directo entre ellas y actúan con un carácter cíclico la planificación se caracteriza por según misber por los siguientes aspectos planificar como hemos dicho es pensar en el futuro planificar es actuar sobre el futuro y llegar a controlarlo planificar como toma de decisiones planificar como procedimiento formalizado para obtener resultados definidos y formalizar es racionalizar los procesos estos conceptos ustedes tienen que analizarlos y explicarlos en sus actividades a distancia tenemos aquí el concepto de dirección director gestionar y liderar dirección es la actividad que guía a un grupo de personas mostrando el camino hacia un fin previamente fijado el director es quien organiza y coordina la actividad general del centro gestionar el director es considerado como un gestor quien elabora programas planifican ejecuta y toma mediante la toma de decisiones y evalúa el funcionamiento de la organización liderar son tareas con las que el director trata de influir en los demás para que las cosas se hagan de modo diferente y la institución mejore el contexto básico del trabajo cotidiano de profesores y directivos es la organización escolar así el director es la persona como ya hemos dicho que tiene que coordinar y organizar la actividad general del tiempo gestionar recursos espacios y participación además de lo mencionado deberá ejercer tareas de coordinación y funciones de liderazgo pedagógico según señala Jimeno Sacristal los líderes escolares son aquellos que tienen autoridad sobre la totalidad de la institución educativa como vemos entonces en este comentario el director no podemos no podemos separar estos conceptos porque el director es un gestor y el líder institucional bueno hemos terminado la la explicación de los contenidos de los conceptos que en estos dos textos se vienen desarrollando de aquellos conceptos claves que nos van a facilitar la comprensión de pues de estos dos documentos que guían el trabajo de los maestrantes ahora vamos a dar una explicación sobre el trabajo a distancia las actividades a distancia si bien es cierto no son complejas son fáciles se basan en tres tipos de actividades que desarrollan diferentes operaciones e instrumentos del pensamiento así tenemos la conceptualización que es el desarrollo o construcción de ideas abstractas a partir de la experiencia es nuestra comprensión consciente del mundo las actividades de comprensión cuando captamos el contenido del texto penetramos en su significado identificando sus denunciados nucleares y las jerarquías conceptuales y finalmente las actividades de dominio por la caracterizadas por la apropiación del contenido incorporando los conocimientos nuevos a los previos y aplicar en situaciones nuevas o en situaciones que estamos viviendo el día a día pero que pues no los teníamos identificados de forma diríamos científica vamos a ver las actividades de conceptualización antes que que desarrollemos esto es preciso recordarles que en su cartilla de las actividades a distancia usted tiene unos indicadores de evaluación precisión claridad coherencia originalidad entre otros que que se tomará en cuenta cuando hablamos de precisión se relaciona con lo que usted tiene que escribir pues aquello que concretamente se le pide esto vendría a ser también tener relación con la coherencia el contenido el desarrollo de la respuesta tendrá que ser coherente con su pregunta y la claridad la claridad de expresión por el caracterizado por el buen manejo de la sintaxis la construcción oracional correcta la relación y concordancia entre los elementos gramaticales es fundamental por otra parte también mucha ayuda para la claridad el manejo de las de la ortografía y de los signos de puntuación es importante también decirles que que todo toda consulta adicional que se haga a los textos deberá tener su cita de autor y deberá usted citar la fuente sea esta fuente primaria o una fuente secundaria consultada bien en la actividad de conceptualización tenemos aquí el cuadernito en la actividad de conceptualización estamos solicitando que usted explique conceptualice con cierto nivel de profundidad algunos conceptos que como planificación dirección liderazgo y organización del proceso administrativo no le hemos puesto aquí qué páginas usted podría consultar porque esto tiene que ver con capítulos del texto número uno que están en el índice claramente identificados entonces nosotros y también le hemos puesto y le pediría por favor que corrija en el texto dos tenemos las páginas veinticinco porque está puesto en el texto uno y con mucha razón estudiante me decía pero no tiene relación esto se refiere al texto dos la consulta de las páginas veinticinco doscientos ocho y doscientos veinticinco yo le estoy poniendo una extensión de dos carillas pero yo creo que que por la por cierto nivel de profundidad usted puede extenderse hasta tres tres carillas inclusive para que para que incluya aquellos conceptos aquellas definiciones que son importantes y que explican mejor el tema entonces aquí nosotros hemos puesto como ejemplo lo que es la dirección y decimos es la ejecución ustedes comprenderán que no puede ser muy extensa la ejemplificación porque tenemos son solo diapositivas ¿no? entonces hemos puesto lo sustancial estas actividades a distancia y el limitar la extensión nos es un reto para nosotros los maestros porque nos ayuda a desarrollar esa capacidad de síntesis entonces la dirección es la ejecución de planes mediante la guía de esfuerzos y ahí tenemos unas tres características claridad de propósito debe ser participativa y debe ser efectiva la importancia la dirección debe lograr que la gestión del centro educativo sea efectiva ahí radica la importancia del rol directivo procesos o técnicas como yo le he citado como principal proceso la toma de decisiones ¿qué es la toma de decisiones? define el problema determina las alternativas para la solución selección y evaluación de alternativas implantación de alternativas y evaluación de los resultados que ha logrado con esas con esas estrategias entonces aquí tenemos que en esta conceptualización de estos elementos claves hay que desarrollar comprendiendo que las funciones organizativas y directivas se tornan cada vez más complejas los centros escolares se encuentran actualmente en un proceso de transformación en la tarea usted debe explicar los términos desde el ámbito educativo toda vez que también se puede decir organización en general pero como tiene usted un límite pues yo le pediría que se ubique en el ámbito educativo o si alguien está fuera de él que lo identifique al inicio del trabajo y lo hace desde ese enfoque así la organización es la disposición de los diferentes elementos que concurren en la vida y en la actividad escolar como característica podemos citar de la organización su relevancia como dimensión curricular su dimensión comunitaria y elementos que lo constituyen con prioridad las personas hay que destacar las personas el equipamiento está en función de la intervención humana su importancia también está dado en que constituye un conjunto orgánico en tanto que el cambio de una de sus partes conlleva a un cambio global en cuanto a la planeación o planificación en el EVA nosotros insertamos algunas notas aclaratorias y pueden ustedes trabajar con el concepto de planeación como está en el texto número uno capítulo tres de este texto los principios ahí ustedes en la planeación destaca los principios que usted los puede cambiar a características cuando se pone en práctica así podemos decir la planeación es factible es flexible y es factible cuando se adapta cuando se adapta a la realidad y considera todos los recursos disponibles veremos en la actividad en la dos las perspectivas teóricas de la organización escolar ahí hemos puesto algunos tips de cada una de ellas porque son un poquito largas en la perspectiva técnica tenemos la teoría de la gestión que integra algunas teorías las teorías clásicas de Taylor Bayor Weber Ludwin Bertalanfi y la teoría general de sistemas y de contingencia estructural de 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 y Lors en donde los centros escolares vienen a ser organizaciones formales e informales y la metodología pues que se destaca en esta en esta teoría es la metodología positivista que constata cómo lograr cambios en los resultados de la organización por medio de cambios en la estructura condiciones de trabajo y conducta o conducta de los miembros recuerden que el paradigma de de esta metodología es la eficacia de los resultados aquí podemos decir que para el estudio de las de todas las organizaciones hay diferentes teorías que cada una aborda varios aspectos pero también tiene fines diferentes debemos estar claros en que la teoría no funciona en el vacío sino en el marco de una perspectiva de comprensión y de análisis usted tiene que realizar los análisis sobre estas tres perspectivas que está en un cuadrito en el cuadernillo es opcional el que usted lo haga en cuadro o en texto según también su capacidad y su estilo de estudio y de trabajo aquí tenemos la perspectiva cultural el paradigma que guía esta perspectiva en la organización y dirección de los centros enfatiza se enfatiza la atención a las necesidades educativas de alumnos y comunidades esto tenemos en el texto de la doctora Quintina Martín Moreno la teoría subjetiva que es la que está enmarcada en esta perspectiva cultural tiene carácter moral de la educación mejor dicho pues atiende ¿no? atiende sobremanera el carácter moral de la educación determinada por los actores individuales intrasubjetivos e interacción en el grupo intersubjetivos y la herramienta es la investigación etnográfica o descripción del grupo humano que supone la forma de mirar y de pensar acerca de lo objetual cognitivo y conductual y finalmente tenemos la perspectiva política cuyo paradigma es descubrir y examinar críticamente la relación entre valores y acción se cita la teoría micropolítica que asume la naturaleza inestable compleja y conflictiva de los centros escolares mismos que son como entidades políticas formadas por grupos de individuos que difieren en sus intereses y la labor de administradores que en medio de la diferencia todos se dirijan hacia un mismo interés a un mismo fin la metodología que se aplica pues es la investigación crítica que busca una explicación ideológica de lo que acontece en los centros escolares son los motivos ocultos de poder y control en la utilización del conocimiento vamos a ver las actividades de comprensión en las actividades de comprensión nosotros tenemos la definición y caracterización del director gestor o líder cultural allí tenemos una definición de director es la persona que organiza y coordina la actividad general del centro la gestión y muestra el camino hacia un fin previamente establecido cuáles son las características del directivo la función de supervisión ligada al control que viene a ser una concepción tradicional no una forma un rol tradicional del directivo el gestor que planifica ejecuta toma decisiones y evalúa el funcionamiento de la organización esto está más acorde con la situación actual y tenemos la orientación que se señala al último está en el texto 2 en el capítulo 3 también a lo anterior deberíamos agregar que todo centro que todo centro educativo requiere de una dirección escolar aquí partimos de la base de que organización y dirección son conceptos interrelacionados así como también en el ejercicio de la dirección se distinguen dos funciones complementarias las funciones de liderazgo y las funciones administrativas en la tarea usted en la tarea usted caracteriza siempre señalando el autor que lo define que lo explica veremos los equipos de profesores las ventajas y desventajas yo les he puesto que cuál es el objetivo de un equipo relacionar su razón de ser con el proyecto global del centro escolar qué organizaciones cómo se organiza según su naturaleza puede estar delimitada en el normativo o de carácter temporal por ejemplo tenemos las áreas académicas pero anteriormente en la explicación habíamos citado por ejemplo los equipos de tutorías equipos de actividades de extraclase ahora lo que se habla equipos de refuerzo equipos interdisciplinarios y como departamento podemos citar el departamento de consejería estudiantil el departamento de inspección el campo de acción del del equipo de profesores es la coordinación del currículo y la enseñanza ¿no? y que pues las actividades de aprendizaje ventajas y desventajas usted establezca sobre aspectos ya sea en las relaciones y en la tarea establezca las ventajas de formar un equipo mejora las relaciones también la tarea se facilita la tarea se la puede socializar mejor entonces establezca eso de acuerdo también a su experiencia a lo que usted está viviendo día a día en el centro educativo los cambios significativos en el centro conducen a que el profesor replantee su trabajo tomando en cuenta las actuales estructuras y funciones encaminadas a la conformación de equipos y comunidades profesionales aquí hay varios grupos varios tipos de grupos ¿no? por ejemplo tenemos los equipos directivos como habíamos indicado los equipos de tutoría y también pues lo que se propende ahora los equipos interdisciplinarios perdón la constitución de estos grupos en verdaderos equipos de trabajo son el factor más decisivo para el cambio de la cultura y del clima escolar en el centro educativo hacia la mejora como ventajas podríamos nosotros señalar la responsabilidad compartida y como desventaja a lo mejor que los horarios no se pueden coordinar con los horarios o al profesor dada su autonomía ¿no? le cuesta coordinar el trabajo en torno a la responsabilidad compartida veamos las actividades de dominio en las actividades de dominio tenemos un ensayo un ensayo sobre la cultura organizativa en el número cinco el tema del ensayo es la cultura organizativa como foco de atención en el estudio de las organizaciones y aquí damos una referencia para el análisis texto dos capítulo en el texto dos en la página ciento setenta el ensayo es un trabajo académico que usted lo puede hacer en unas dos carillas de texto dos carillas de página entonces tiene tres partes básicas que no necesariamente deben estar escritas el lector las de acuerdo a las palabras a las palabras nexo lo identifica claramente de dónde a dónde es la introducción dónde comienza el cuerpo y dónde están las conclusiones la introducción vendría a ser la presentación del tema el interés y la importancia que tiene el tema para determinada actividad o lo que o todo aquello que se quiere aclarar y luego en el cuerpo vendrían pues a estar las definiciones las citas textuales las ampliaciones de conceptos los principios y las teorías que explican mejor una el tema en este en esta parte de la del ensayo usted tiene que poner necesariamente no sólo tendrá que consultar sus textos de trabajo sino también alguna que otra fuente y y citarla y citarla pues usted ya en esto está entrenado porque tiene que que ir trabajando sobre su tesis en estos aspectos la introducción puede ir en una media carilla de página el cuerpo en una carilla y la conclusión en la otra mitad la conclusión vendría a ser ya su criterio personal la comprensión global del tema lo que faltaría lo que faltaría por exponer lo que en la conclusión usted hace una invitación a que el lector siga profundizando el estudio del tema porque la complejidad la complejidad del tema y su ampliación así lo exige ¿no? entonces es una es una forma de mantener al lector en relación con el tema e interesarse por conocer más ámbitos al respecto luego en el en el tema seis en la columna de niveles de la cultura usted tiene que caracterizar de forma teórica cada uno de estos aspectos y en la cultura organizativa del centro usted ejemplifica cada aspecto que contenga el centro u organización en la que usted trabaja las subculturas se refieren a la cultura que cada gente lleva al centro así la de los profesores la de los estudiantes la del equipo directivo de los padres de familia los niveles de cultura los aspectos que usted tiene que analizar son las normas y artefactos los valores los supuestos tácitos y la subcultura tenemos como ejemplos de cultura organizativa del centro en las normas de cómo maneja la disciplina en el aula el profesor en los artefactos por ejemplo el himno del plantel como es las zonas de recreación cómo cómo se han establecido estos elementos la decoración del centro los logotipos y hemos citado muchos más en los supuestos tácitos los patrones de actuación y funcionamiento y los valores dados que ya están están dados en el centro aquellos que en momentos difíciles ante la solución o ante conflictos para la solución todo el personal le concluye de forma clara y definida entonces esos vendrían a ser los supuestos tácitos aquí tenemos pues la fuente de consulta que es el texto número 2 capítulo 10 página 169 y el texto número 1 página 45 y finalmente y finalmente en la actividad de dominio número 7 nosotros tenemos el rol de la figura directiva aquí usted tiene que establecer diagramar la regilia para representar a las autoridades tres en las instituciones secundarias directoras si es una escuela de básica y coordinador o gerente o subgerente en otro tipo de institución tiene que explicar usted el estilo que sobresale pueden los directivos participar de varios estilos pero usted conocedor de su autoridad observador de su de su actuación en ya sea en actividades administrativas pedagógicas de relacionales relacionales o como mediador en la solución de conflictos usted puede priorizar una de ellas entonces el rol de la figura directiva no puede limitarse a la eficiencia en la gestión ni a la prevención de problemas y búsqueda de soluciones sino que debe impulsar un verdadero desarrollo organizativo en el centro escolar esto en el texto de la doctora Quintina Martín Moreno entonces vemos que el grid gerencial es una serie de comportamientos y características en la forma de dirigir ahí tenemos la regilia propuesta por Blackmont que ellos nos proponen 81 estilos que al combinarse resumen en 5 que es sobre los que ustedes tienen que trabajar una vez que en la regilia ha establecido ha ubicado a su autoridad luego usted tiene que con el apoyo teórico del texto describir describir el porqué de esa ubicación bien ahí tenemos la orientación el texto 1 capítulo 5 y el texto 2 capítulo 3 bueno les quiero desear todo el éxito en las actividades que usted como lo ha venido haciendo con disciplina con dedicación con entusiasmo no solo va a cumplir con una con un requisito que son las actividades a distancia sino también que es la oportunidad de anticiparse y de preparar el estudio para las pruebas presenciales recuerde que las tutorías son los días lunes y miércoles de 16 a 18 horas el email personal elena gallegos yahoo.com no se olvide la m y la h inicial mi nombre es sin h pero yo he puesto aquí en el email con h los anuncios y recursos en el eva pues se irán poniendo a partir de esta fecha semanalmente también vamos a insertar alguna bibliografía les agradezco su atención y este momento vamos a las preguntas de los diferentes centros bien creo que la explicación de las actividades ha sido amplia hemos tratado de que de que usted luego de la lectura del texto haya seleccionado los aspectos de mayor interés y de mayor complejidad para que los profundice tanto para el desarrollo de este trabajo como también para el estudio de las presenciales les agradezco mucho espero su llamada espero la comunicación por los diferentes medios y una vez más que realicen un buen trabajo buenos días gracias